¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la opinión mañanera del día de hoy, miércoles 19 de febrero del 2014. Yo soy Kid y pues vamos a hablar de Irrational Games, Cain Levin y una carta que escribió en el sitio web. Resulta que está anunciando su fundador que ya no va a haber más Irrational Games. Los creadores de Bioshock, el concepto de Bioshock en sí, pues ya no van a dar para más. Van a cerrar el estudio y van a, digamos, distribuir las personas. De hecho, Cain Levin en la carta invita a las personas, a los publishers, a que contraten a estas personas grandes, programadoras, etc. Pero dejando de lado el aspecto del empleo, Cain Levin lo que comenta es que él quiere trabajar con un equipo más pequeño. Quiere recordar cómo fue cuando fundaron Irrational Games hace 17 años. Quiere volver a correr riesgos con sus ideas. Hay que recordar que Bioshock Infinite, por ejemplo, el último Bioshock, sufrió algunos retrasos. Tuvo un presupuesto brutal para lo que se esperaba. Recortaron algunas cosas. No todo lo que Cain Levin quería salió. Y ahora él quiere volver a lo de antes. Hacer juegos para hardcore gamers con una narrativa muy, muy rica. Y hacerlo de manera digital. Ya no de manera física. Él dice que va a tomar 15 desarrolladores de Irrational Games y se los va a llevar con él a Take Two. Y ahí van a fundar un pequeño estudio y van a, digamos, a mezclar estas ideas y sacar algo nuevo. Pero en muchísimo menor escala que lo que fue Bioshock. Y comenta que no es que le caiga mal Bioshock. De hecho, le agradece mucho todo el éxito que ha tenido esta franquicia. Pero que es algo muy pesado. La franquicia Bioshock se lo va a quedar 2K Games. Entonces ellos van a ser los responsables de seguir sacando Bioshock si así lo desean. Irrational Games va a llegar hasta el DLC siguiente del juego. Que sale el marzo, si no me equivoco. Y hasta ahí llegaron. Y si es medio feo. O sea, no es que Ken Levine se esté retirando de la industria. Está diciendo, no quiero tener que limitarme por factores externos a cosas que me incumban a mí. O sea, si yo quiero una idea, quiero poderla inducir en un juego, en una experiencia. Pero sí deja como que un gran vacío. O sea, Bioshock... Es Bioshock un antes y un después. O sea, mucha gente está piñadísima con el concepto. El último Bioshock Infinite fue brutal en cuanto al éxito, a la narración temática. Algunos lo pararon de cabeza y todo el rollo. Pero se entienden muy bien los tres juegos. Aunque casi no estuvo en el dos. Bueno, ese es el punto. Se acaba Irrational Games. Ken Levine va a seguir haciendo juegos. Yo soy Kit y nos vemos mañana jueves con alguna otra noticia de videojuegos. Y a ver cómo le va con sus nuevas ideas y propuestas. No sé si la gente que sigue Bioshock vaya a seguir a Ken Levine. Está interesante. Ahora que lo pienso va a dar mucho de qué hablar. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Adiós.